Hoy conocerán esta propiedad que se está vendiendo o se está permutando más efectivo por una finca ganadera en el Llano. ¿Qué funciona aquí? Un restaurante, hotel, salón de eventos, café, bar. Miren este portón de acceso. El área total de la propiedad es de 5.400 metros cuadrados, media hectárea, para que lo tengan presente. Excelente ubicación. Al final del video les voy a decir la ubicación. Aquí al costado derecho nos recibe un parqueadero techado. Esto que ven a este costado son pesebreras. Tienen 11 pesebreras. Aquí en esta parte tenemos cuarto para almacenar concentrados, herramientas y demás. Aquí hay un cuarto para el personal de servicio. Esto es todo lo que comprende aquí el restaurante, las instalaciones del restaurante. Y allí está lo que es la parte de hotel. Aquí tienen 11 pesebreras. 11 pesebreras con todas sus adecuaciones y demás. Además, esta casa que se ve aquí de tres niveles, en total tiene tres habitaciones. Es muy bonita, muy completa. No la voy a mostrar internamente. Las personas que realmente estén interesadas pueden venir y con mucho gusto conocerla en persona. Les mostraré aquí esta parte interna. Estos jardines, vean, bonitos. Aquí tenemos este corredor aquí donde pueden colocar misas. Esta es la parte interna. Tiene aquí su pasarela para cuando se hacen eventos con los caballos. Entonces aquí se hace allá. Ya hay una tarima, la chimenea. Aquí tenemos el bar. Tenemos el bar. Aquí al fondo tenemos lo que es donde se preparan los alimentos. Aquí está el bar. Hacia allá está todo. La parte de cocina y demás. 5,400 metros cuadrados la está vendiendo directamente el propietario. Aquí quedan los baños para mujer, para hombre. Aquí está para que ustedes se den de cuenta. Muy buena ubicación. Estamos aquí a menos de un kilómetro, a menos de cinco minutos del área urbana de Ubaté, Cundinamarca. A una hora y media aproximadamente de la ciudad de Bogotá. Les quiero mostrar allí en la parte de atrás qué más se tiene de este lado. Ahí está la pavimentada. Bonitos jardines, zonas verdes. Aquí cuando entonces usted se hospeda acá, tenemos un portón para que ustedes parquen internamente ahí. En total, esta parte que tiene aquí como el hotel, tiene siete habitaciones. Siete habitaciones, para que lo tengan presente y en cuenta. Este caminito nos conduce hacia una parte donde allí se tiene galpón para que ustedes tengan pollos. Hay muchas más instalaciones allá en la parte de allá. Esta es como la alcoba principal. Van a mirar un poquito de desorden porque se le está haciendo aquí unas adecuaciones, unas remodelaciones. Entonces, observen acá, por acá, sauna, jacuzzi, así en la parte de aquí. En esta parte de acá tiene lo que es el baño, etc. Como dije, van a notar un poquito de desorden, pero es por cuestión que se le está haciendo alguna remodelación ahí. Tenemos de este lado, de este lado, tres habitaciones, tres habitaciones aquí para allá y tres habitaciones por el otro costado. Allá se tiene un kiosco de eventos. Allá hay un kiosco y todo esto hace parte de la propiedad. Todo esto sube hacia allá. Venta directa con el propietario. El número que les aparece en este momento en pantalla es directamente del dueño. Escúchese bien la ubicación a tan solo una hora y media aproximadamente del área urbana de la ciudad de Bogotá. Estamos aquí a menos de cinco minutos del área urbana de Ubaté. Esto es una propiedad, por decirlo así, urbana. Les voy a dejar la vista aérea para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Toda esta zona la conforman propiedades campestres, casas quintas, negocios de comercio y demás. Excelente ubicación. Como dice al inicio el video, esta propiedad, la intención es darla en parte de pago por una finca ganadera en Los Llanos. Quien necesite una mayor información, el número que aparece en este momento en pantalla es directamente del propietario. Gracias por ayudar a compartir el video. Y ya les dejo el video para que se den de cuenta lo cerca que está acá esta propiedad de Ubaté, Cundinamarca. Aquí pueden apreciar la carotera pavimentada y la propiedad que se extiende hacia la parte del fondo. Y lo más importante, quiero que se lleven un mensaje o que tengan mucha claridad. Todo lo que rodea este sector, esto es una zona suburbana y todo lo que miran al fondo es el área urbana de Ubaté, Cundinamarca. La ubicación es excelente, señores. Tengan y llévese en eso muy presente. ¡Gracias!